Que ha habido aquí un nuevo video del Audi TT, desafortunadamente pues ya se nos cayó el cielo y se está cayendo todo, entonces la verdad es que no es mucho cielo, la verdad es nomás dos lugares, es la mitad de los guionjeta, pero pues bueno, vamos a empezar a desarmar, vamos a ver hasta donde llegamos, quitar esta parte, las partes de al lado, que desarmar esta parte de aquí, y posiblemente esta de los lados, están regresando a poder quitar el cielo del Audi TT, ya lo logré, no tienen ni idea de todo lo que tuve que desarmar, pero déjame les cuento, aquí está todo desarmado, toda la orilla desarmada, todo el techo, todo, 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 toda esta parte está desarmada, esa fue la parte de atrás, quité los asientos, pero bueno, entonces ¿por dónde empezamos? Empezamos por aquí, empezamos en otro de los videos que por ahí tengo en el canal, pues ya había cambiado un módulo, el módulo de reversa que estaba aquí adentro, y eso me ayudó, pues a poder empezar a desarmar todo, entonces desarmé toda la cajuela, acuérdense que este es de jalar hacia arriba, hay que quitar los empaques, el empaque, hay que quitar toda la cajuela, desarmar la parte del lado, los dos lados, y luego tienes que quitar de aquí estos tornillos para desarmar esta pieza, del otro lado es igual, este, y así poder bajar esta pieza, ok, vamos a bajar esta pieza, y ya bajando esta pieza, ya la de ahí adelante, el brazo de ahí adelante, pues baja solo, baja fácilmente, tiene como cuatro seguros aquel, este también tiene como cuatro seguros, y de este lado es igual, hay que desarmar una pieza aquí metálica que está por aquí, para poder bajar este, para poder jalar hacia abajo, este, bueno aquí se jala hacia atrás, por este, estos negros son de posición, entonces, este se pone en posición, se jala hacia atrás, se sube, si lo que, cuando lo quieras regresar, y ya con eso, este, los cuatro que hay aquí, en el brazo de enfrente, ya pueden salir, y listo, se libera el cielo, ¿qué sigue? pues, yo creo que, voy a buscar, que me tapicen las cuatro, cinco piezas, aparte del cielo, pues, yo creo que lo pongan negro, se va a ver chido todo negro, si, negro debe estar bien chido, entonces, bueno, voy a quitar estas piezas, hay que desarmar el cinturón de seguridad de los niños que está aquí atrás, ahorita voy a pedir a un vecino unos dados, y, pues, listo, vamos a ver cómo es. Y ahorita lo que voy a intentar es, quitar los seguros de los niños, este, para poder quitar estas piezas, y ya mandarlas tapizar nuevamente, ahora con un color oscuro, negro, para que no haya falla, y ya no se vean los dedos ahí, entonces, vamos a quitar esta pieza, del otro lado va a ser igual, nada más que el otro lado está la bocina, voy a tener que primero quitar la bocina, este es el cero. Seguimos aquí desarmando el Audi TT para poder quitar las vistas que me van a tapizar, y, este, del lado del conductor, pues, tenemos el bafle, este, el bajo, entonces, trae estos tres tornillos, este lo trae abajo, estos dos los trae a los lados, y ya con esto, pues, podemos separarlos. ¿Para qué lo quiero separar? Y desconectar, porque quiero quitar el cinturón de seguridad, para poder llevarme este a tapizar, ¿ok? Lo voy a tapizar todo negro, se me hace que se va a ver bien perro, blanco por fuera y negro por dentro. Para llegar a este punto, pues, es una friega, para rearmarlo, va a ser otra. Bueno, pues, ya les contigo. Ya vio nuevamente, este, pues, ya, así es como se ve el carro, todo desarmado, hora de día. Tienes que empezar a desarmar de aquí, digo, nada más así como un resumen, tienes que desarmar primero la parte de atrás, quites el empaque, jalas esta parte, quitas los lados, tienes que quitar unos fierros que están aquí, que es como este, para poder quitar los postes de atrás, que van aquí, y luego quitas los postes de enfrente, que son estos, aquí se abre otro poste, y luego, ahora sí ya tienes acceso a... al cielo, este, ya tengo, ya lo mandé a tapizar, ya lo tengo listo, ya voy a empezar a armarlo, estuve pensando un tiempo si debería de haber cambiado el estéreo, aprovechando que ya lo tengo desarmado, pero, pues, no... a lo mejor ponerle una camarita detrás, pero, pues, no, como que... no me convencen los estéreos nuevos, creo que todavía puedo con el Bluetooth que tengo ahí, poner música, y mis mensajes, pues, salen en el celular, así que, pues, no, no, no creo, sería un... algo bonito, pero no lo necesito ahorita. Entonces, voy a empezar a armar el cielo. Ok, ya terminamos de instalar el cielo, recuerden lavarse bien las manos para no dejar manchas, ya deje los cables aquí afuera, listo, ya nada más para montar. Recuerden que se tiene que montar a la inversa en que se desmontó, entonces, primero va el cielo, luego va estos postes de aquí, igual le doy una limpiada, luego van los de atrás, con los de atrás había quitado los seguros de los niños, entonces, este, pues, tengo que instalar también la bocina, el wafer que tengo ahí desinstalado, lo tengo que instalar para poder poner, bueno, primero el cinturón, este, el poste que va acá atrás, la bocina, también tengo que montar estos módulos, y luego, pues, toda la cajuela. Y al finalizar, la parte de aquí que jalamos para, este, la primera parte interior que quitamos, que es la que cubre todo este lado, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vamos. Listo, acabo de terminar la instalación del cielo, y, a ver si lo pueden ver, ahí lo pueden ver mejor, listo, ya quedó de manera perfecta. ¿Qué es lo que sigue? Pues, los postes, de aquí enfrente, ¿ok? Siguen estos postes. Aquí hay uno que es como que de slide, tiene que resbalar, entonces, lo tengo que meter, lo tengo que resbalar, y luego, puedo empujar todo. Ah, vamos a poner los dos, que siguen, y luego vamos a ver si, empezamos con la parte de atrás, que está un poquito más. Ok, ya pudimos poner los postes, este, está un poquito complicado, esta parte de enfrente, está un poquito complicada, porque tiene que llegar hasta acá abajo, pero, chequeen, miren, por ejemplo, me fue, que arreglar esta parte de aquí, vamos a arreglarlo aquí, este, ah, no soy surdo, ya me di cuenta, déjame a cambio de mano, este, pero bueno, esa era la parte complicada, creo que ya, la parte complicada de enfrente, ahora, lo que tocaría, pues es la parte de atrás, así que, déjame arreglar esta parte de aquí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, vamos a intentar no lastimar el plástico, listo, listo, ahí está, smooth, oye, porque esta sí, estas partes, pues porque es un auto compacto, está compacto de todos lados, pero bueno, se ve bien, perfecto, vamos a hacer, ok, qué es lo que sigue, lo que sigue, son estos postes de atrás, pero hay que pasar el seguro, seguro de atrás, del asiento de atrás, por aquí, el seguro de los niños, hay que pasar por aquí, de igual manera por acá, me falta un fierro, lo tengo ahí arriba, ahorita lo voy a bajar, porque necesito poner este, para que este se ponga arriba, y no se caiga, este, bueno, va en otro orden, primero ponemos este, y luego sujetamos este, para que no se caiga, de igual manera acá, ok, entonces eso es lo que sigue, posterior a eso, hay que asegurar, los seguros, con un tornillo gigante, que traen allá, al chasis, de igual manera acá, solamente que de este lado, tengo que poner, la bocina, o este woofer, tengo que, poner primero este, luego el woofer, y listo, lo que seguiría, pues sería montar, ok, y acabamos de montar, este poste, trasero, sinceramente, no se los recomiendo, estaba, estaba medio duro, todo difícil, ya que tiene que entrar, tiene que coincidir, o entrar, por el empaque, tiene que coincidir, y luego coincidir, las grapas, entonces, si, si me llevó un ratito, ponerlo, vamos a ver como va con, con el otro, tiene que coincidir, por aquí, ok, todo, 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 y aparte, tiene que coincidir, con las grapas, una, dos, creo que son cuatro, si mal no recuerdo, pero vamos a ver, vamos a seguir, ya estamos terminando, más o menos, ya, ya puse esta, este, pues, fascia, lateral, interna, ya la puse, voy a poner la bocina, que no se nos olvide, conectarla, que no se va a escuchar, y voy a poner este, este, esta fascia también, este, no está tan complicado, nomás, pues como todo, y, pues déjame ver, por el tiempo, a ver si puedo llegar, a la cajuela, porque ya se me está yendo el tiempo, tengo que ir a, jugar basque, muy bien, ya estamos por terminar, ya, quedó, todo el interior, ya quedó el cielo, ya quedaron los postes, de delante, de atrás, por cierto, ahí, hay algo, bueno, ya ven que les había dicho, los postes de atrás, tienen que estar alineados con esto, ahora, está un poquito difícil, cuando vayan a poner este, estos de al lado, también, tienen que estar, tienen que tener mucho cuidado, porque tienen que alinearlo de allá atrás, porque de atrás, se iba para abajo, el puesto lo alineaba hacia abajo, entonces, tienen que tener mucho cuidado ahí, pero si se puede, con un poco de paciencia, si puede entrar, de la manera correcta, y empujamos hacia adentro, porque son puras grapas, que es lo que sigue, este, pues llenar la cajuela, llenarla de, esto que nos falta, usar las herramientas, el dato, poner las, este, estos paneles laterales, y, terminamos, con, este, rígido, duro, panel, que va en la parte de atrás, ok, que es este que va aquí, entonces, vamos a empezar, poniendo estas tapas laterales, como pueden ver, aquí hay una, dos, tres, este, grapas, y, ahí va, una, dos, y, tres, empezamos por ahí, aquí es donde está el módulo de reverso, por cierto, no me acuerdo, hay otro módulo también, pero es fácil de quitarlo una vez, que ya lo hiciste, la primera, pues bueno, con esto terminamos el video, como pueden ver, pues ya, quedó completamente, la cajuela del carro, está sellado, correctamente, ya quedaron limpios, ya quedó el cielo, ya quedaron los postes, ya los limpié, y como un dato adicional, si desean aventarse esto, pues me compré este kit, de hecho, para poder hacer esta chamba, lo encontré ahí en Amazon, y pues trae todo, entonces, si alguien desea meterle a esto de esta armada de interiores, pues aquí trae todo, 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 todo lo necesario, entonces, pues muchas gracias, y lo logramos, a descansar.